Saludo mis hermanos, Dios los bendiga. Estados Unidos confía en que la OEA condene contundentemente a Nicaragua en la Asamblea General. Recuerda, dale me gusta, suscríbete, activa la campanita y comparte. El embajador estadounidense ante la Organización de los Estados Americanos, Francisco Mora, declaró que espera que la OEA cumpla sus promesas de que no abandonará al pueblo nicaragüense, adotando una resolución contra Nicaragua durante la Asamblea General. Los países miembros de la OEA están debatiendo los textos de las resoluciones que someterán a votación en la Asamblea General prevista del 26 al 28 de junio en Paraguay. Nicaragua, que dejó formalmente de ser miembro de la organización hace siete meses por petición del mandatario Daniel Ortega, capacitará una vez más el foco en la Asamblea. Confío mucho en que la Asamblea General adoptará una resolución muy fuerte sobre Nicaragua, declaró Mora en una rueda de prensa en Washington. El texto denunciará los continuos abusos y violaciones de los derechos políticos civiles más básicos y de los derechos humanos. Además, instará a Ortega a respetar los tratados de derechos humanos y recargará que la OEA no ignorará, descartará o descuidará lo que está sucediendo en el país nicaragüense. No abandonará al pueblo nicaragüense. Continuaremos arrojando luz sobre los abusos, insistió. La situación del país con la comunidad internacional se ha tensado por la represión de las protestas del 2018 contra Ortega y Rosario Murillo, que están en el poder desde el 2007. El embajador también considera muy probable que se adopte una resolución sobre Haití inmerso en una profunda crisis para apoyar al país, no solo desde la dimensión de seguridad, también desde la humanitaria. La prioridad de Estados Unidos es fortalecer esta institución pese a sus desafíos, porque en una plataforma única e importante para abordar problemas transnacionales. Hermano y hermana, vuelvo a repetir estas palabras que he dicho anteriormente. Que fruto de la oración es que países, presidentes, instituciones, movimientos, personas de manera individual, se levantan en apoyo al país nicaragüense. Se levantan motivados. Se levantan motivados y por obigracia del Espíritu Santo para defender al país nicaragüense. Un país bello, hermoso, precioso, lleno de gente buena, pero también gente que tiene un corrupto y podrido corazón, así como decía el Señor a los fariseos, son sepulcros blanqueados. Así podemos reflejar lo que es Rosario Murillo, Daniel Ortega, y aquellos que le acompañan a ellos, son sepulcros blanqueados. Hablan de amor, hablan de paz, hablan de comprensión, pero en realidad lo que llevan es una dimensión profunda de tristeza, de ignorancia, de odio, de rencor, de vanidad, de orgullo, de egocentrismo y de todo aquello que conforma los pecados capitales. Oremos para que Nicaragua sea liberada en el nombre santo de Jesucristo por la identificación de la Virgen María y que podamos nosotros dar una noticia llena de alegría, llena de gozo, pronunciando la liberación de Nicaragua. Que salgan del poder estos mandatarios, que puedan venir un presidente nuevo con capacidad de justicia, de amabilidad, de democracia, que respete la libertad, la libertad de expresión, la libertad de culto, que no se oponga a la Iglesia Católica, que es la única Iglesia verdadera, la Iglesia que verdaderamente Cristo fundó hace más de dos mil años. Los invito, hermano y hermana, a compartir esta noticia masivamente. Recuerda, apóyanos con un me gusta. Y no dejes de orar por tu obispo, Monseñor Álvarez Lagos. Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal!